Inédita y por lo tanto histórica ha sido la nominación y entrega de la medalla Belisario Domínguez 2020. Por primera vez y a causa de la pandemia, todas las postulaciones fueron recibidas mediante el formato de registro electrónico, mismo al que llegaron 1.772 peticiones correspondientes a 442 candidatos y candidatas, en su mayoría personal del sector salud. Creemos que el mandato es claro, médicos, enfermeras, enfermeros y el personal médico en general son héroes de blanco que se han distinguido en esta pandemia por su vocación de servicio y una fe inquebrantable de apoyo al prójimo al estar en primera línea en la atención a quienes se han contagiado. Siento que el mayor reconocimiento que puede hacer el Senado al sector salud es brindándoles todo el respaldo pues que se refleje en el presupuesto. Se necesita mayores recursos, presidente, compañeras y compañeros. Como médica, como trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, sé que va a ser bien recibida y que independientemente de los recursos, ellos saben que este estímulo, que este premio es para reconocer mundialmente el esfuerzo que han hecho para salvar vidas aquí en México. Yo quiero también, como dice mi amigo Álvaro Cicasa, ver en la entrega de la medalla a los trabajadores de la salud, lo digo con todo respeto y con mucha puntualidad, ver a las enfermeras, un representante, los médicos, en fin, muchos que son dignos representantes de este gran ejército de la salud. Estoy completamente seguro que si Belisario Domínguez viviera al lado de los enfermeros y doctores que luchan contra el COVID-19, ahí estuviera. En enero del próximo año, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez definirá el formato de entrega y fijará la fecha para convocar a una sesión solemne en febrero de 2021 para depositar la presea de manera simbólica en el personal de salud.